En el reto del día de hoy, tendrás que salvar solo una película y eliminar la otra. Juega junto con tus amigos y comenten sus respuestas. Esto es Trivia Quiz. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Estamos en una carrera contra los nazis. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida. Y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los... Solo puedes salvar a una. Tienes que decirme que también me quieres. ¿Es en serio? Quiero escucharlo. Mira dónde estoy. ¿Sabes cuál vas a salvar? No hay lugar al que no vaya para matarte. Eso. Sí está esquento. Potente. ¡Destruí el universo por completo! ¡Salva la que más te guste! ¡Ahora voy a destrozar la tuya! ¿Cuál película prefieres? No a mí. Ah, sí. Al fin tengo trabajo. ¿Cuál película verías una y otra vez? Es difícil para un buen hombre ser un rey. Enredó nuestros poderes de luz. Ahora cambiamos de lugar cada vez que los... ¿Cuál película eliminas? Los superhéroes son ilegales. ¡Luchamos contra los malos! ¡Ayer, arriba ya! Eso. Quiero que conozcan a Vorky. ¡Hola! ¿Cuál película salvas? ¡Eres callejero! ¡Puedes hacer lo que se te dé tu chingada gana! Esta agua me está mareando. ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, por supuesto. ¿Cómo te gusta? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Cuál es tu película favorita? Ahora, una historia que surgió en Latinoamérica. El chupacabra. Un extraño animal. El chupacabra. Un hombre se ahogaba. Tenía que salvarle la vida. Esta obsesión con los humanos tiene que acabar. Solo... Elige la película que tú prefieras. ¡Llamad a todos! Como si hubieran combinado un virus de videojuego con... El Código Armagedón. Esto es Trivia Quiz. Esta es una lucha. Por nuestra propia existencia. ¡Es una trampa! ¡Retirada! Buena elección. Comisario, lo siento porque tengo esposa. ¡Ay, ya! ¡Ya! No es un cisne. ¡Es un pelígano! Fantástico. Tu secuaza ha llegado. No necesito... Todo villano necesita uno. No soy un villano. ¡Estás loco! Guapo, si vas a criticarme... ¡Genial! ¡Genial! Allá vaya, el héroe de guerra ha regresado. Tomaste una buena decisión. Lo vas haciendo muy bien. Oye, ¿qué haces aquí? Tenemos un problema y necesito de tu ayuda. Necesito... A mí se me otorgaron recuerdos de un mundo que jamás veré. ¡Impresionante! El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. ¿Qué es rojo, dices? Estoy muy cansado y me duele la rodilla. ¡Qué rodilla! ¡Increíble! ¡Mágito! ¡Sálvame! ¡Muchas personas murieron o fueron... Lo vas haciendo muy bien! Una furia... ¡Furia luminosa! Sí, eso se oye mejor, mucho mejor. Me llamo Yip. Y esta es mi familia. Los Cruts. ¿Sabes cuál vas a salvar? ¡Sigue adelante! ¿De acompañarme? ¡Oh, y lo siento! ¡Cóngelada! Debería... Ya está. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Feliz día! Responde en los comentarios. ¡Oh, lo siento! ¡Rica sopa, suegrita! ¡Él buscará su unidad centrante de procesamiento y...! ¡Oigan, chicos! ¡Atrápenme! ¡Dale me gusta a este vídeo! ¡Horra! ¡Suscríbete a este canal! Debes aprender a gobernar a los demás. ¡Ninguno de...! ¡Sólo puedes salvar a una! ¡Wanda! ¿Qué sabes sobre el multiverso? Viste ni a sus teorías. ¡Atención todos! ¡Deténgan a Spiderman! ¿Sabes cuál vas a salvar? ¡No pueden confiar en él! ¡No me importa quién sea él! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Batman! ¡Es cool! ¡Y yo! ¡Ah! ¡Solo soy yo! ¡Sálvala a que más te guste! ¡Oye cielo, mira! ¡Lo estoy logrando! ¡Los dos ya dejen de jugar! ¡Sólo nos di... ¡No puedo creer que vaya a ser padre! ¿Cómo fue que pasó? ¿Cuál película prefieres? ¡Hola, papá! ¡No! ¡No la poseen! Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien. Hasta que se va. ¡Impresionante! Debiste irte así. ¡Me atacan! ¡No me digas que te ataco! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo lo haces? Retrovisores. ¿Cuál película eliminas? ¡Increíble! ¡No! ¡Sálgele! No puedes seguirme dentro del juego. ¡Entonces no corras a ti! Piensa en aquello que siempre has deseado. Ahora fíjalo en tu... Lo vas haciendo muy bien. No voy a tocar esas cosas. No comen, duermen y hacen popo en el mismo lugar. Oye. Sí, pichón. Ese es mi nombre. Bueno, escúchame, pichón. ¡No me llamaste, pichón! ¡Perdón! ¡Soy aquí! ¿Cuál película verías una y otra vez? ¡Sigue adelante! ¡Ay, vamos bien! Tú seas la nueva jefa de la familia Balbano. ¡Oh, no, no, no! Responde en los comentarios. Para infiltrarnos entre los humanos y conseguir... ¡Yogurt! Eres más rápido que un naval, ¿eh? Más poderoso que una locura. Dale me gusta a este vídeo. Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro irá. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. ¡Epa! ¡Epa! Suscríbete a este canal. Ahora solo... Solo puedes salvar a una. ¡Has hecho un buen trabajo! Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a este canal. Sigue viendo otros retos de este canal para que tu vida sea mucho más divertida. Por aquí te dejaré otros retos para que sigamos disfrutando de este canal. Esto es Trivia Quiz.